Quiero ver, quiero encontrar una señal En el silencio mirarnos fijamente por siempre, baby Conmigo Conmigo Quiero ver, quiero encontrar una señal En el silencio mirarnos fijamente por siempre, baby Por eso Conmigo Quiero ver, quiero encontrar una señal En el silencio mirarnos fijamente por siempre, baby En el silencio mirarnos fijamente por siempre, baby En el silencio mirar En el silencio mirárselo En el silencio mirar